La masa máxima autorizada del remolque que quieres arrastrar con tu coche y la masa máxima del coche van a ser clave para saber qué carnet o permiso vas a necesitar para poder circular. Para los remolques y coches con MMA inferior a 3.500 kg no necesitarás más que el permiso B. Para los remolques que un conjunto con el vehículo tractor pasen de 3.500 kg y no superen los 4.250 kg necesitaremos la ascensión B96. Para que los remolques que en conjunto con el vehículo tractor sobrepasan los 4.250 kg hasta un límite superior de 7.000 kg necesitaremos otro permiso que es el B+. El permiso B96 no es un carnet en sí mismo sino más bien una ascensión del carnet BED que te permite remolcar determinados remolques o semirremolques. Necesaria para remolques que en conjunto con el vehículo tractor no sobrepasen los 4.250 kg. Los tipos de remolques pueden ser muy diversos, los más habituales pueden ser un solo eje o dos ejes y por su utilización pueden ser caravanas, transporte de lanches, de recreo, van de caballos, maquinaria y vehículos y muchos más. Un punto importante a destacar es que los remolques, al ser no ligeros, deberán tener su propia matrícula, estar asegurados y pasar sus correspondientes ITVs. Los requisitos para obtener el permiso B96 es haber cumplido los 18 años, estar en posesión del carnet y superar las pruebas de circulación. Esto implica que no hace falta un examen teórico, pero la DGT sí que impone dos pruebas prácticas para conceder el B96. Las clases prácticas no son obligatorias, aunque sí recomendables. Las pruebas prácticas consisten en una prueba de maniobras en circuito cerrado, donde el examinador suele obligar al aspirante a enganchar y desenganchar el remolque y aparcar de todas las maneras posibles, y tanto en pendiente ascendente como en descendente. Y la prueba de circulación en carretera, que básicamente es un recorrido por vías públicas donde te examinan de lo mismo que en el carnet B. La diferencia que hay entre el carnet B96 y el B más E es la diferencia de las masas de conjunto y que el permiso B más E requiere de un examen teórico y el B96 no.